Colocar a Nicaragua en el mapa turístico mundial demanda una promoción sostenida a nivel nacional e internacional. En redes sociales, revistas, radio, televisión, prensa escrita y cualquier otro foro que le dé más protagonismo a la tierra pinolera. Los turistas, los visitantes, nuestro público meta no quieren destinos que engañan, no quieren destinos que se hacen a la medida del turista, sino quieren conocer eso original, eso auténtico, eso que nos hace realmente que ellos se sientan como un nicaragüense más cuando visitan nuestro país. La campaña Te Quiero Tal Como Sos se basa en la promoción de nuestra cultura, escenarios naturales y nuestra gente. Tendrá un gran impacto económico en las pequeñas y medianas empresas turísticas, diversificando los segmentos de mercado con los que actualmente se promociona a Nicaragua. Muchas veces toca que venga un extranjero a decirnos que lo que tenemos es muy valioso para que nosotros nos demos cuenta que de verdad lo que tenemos tiene un gran valor y una gran riqueza. Entonces una campaña como esta, que tiene entre sus objetivos importantes ver eso, conservar, apreciar el recurso que tenemos, es muy importante para el desarrollo turístico de nuestro país. Las metas anuales del Instituto Nicaragüense de Turismo y las diferentes cámaras son ambiciosas. Sobrepasar la visita de 1.9 millones de turistas y generar 850 millones de dólares durante el 2018 representa todo un reto. Les informó Arnulfo Peralta.